Ayer Y hoy, un plantao soy, un plantao soy, un plantao soy, pues tú me plantaste Y hoy, un plantao soy, un plantao soy, un plantao soy, pues tú me plantaste Ya regresa, por favor, que me muero, sin favor Ya regresa, por favor, que me muero, sin favor Ya regresa, por favor, que me muero, sin favor Ya regresa, por favor, que me muero, sin favor Baila, 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 baila ¡Bamba, bamba! ¡Oyelo! Ya regresa por favor, que me muero sin tu amor Ya regresa por favor, que me muero sin tu amor